¡Suscríbete al canal! ...que pretendían ahí fuera reglas y este tipo de cosas. Podría hacer un vídeo de cuatro horas hablando de estas vanguardias, pero ni soy tan listo que ni creo que nadie tenga el tiempo, ni las ganas de escucharme durante tanto tiempo. Por ello vamos a centrarnos en el surrealismo. El surrealismo fue un movimiento fundado por este poeta, André Breton, que fue inspirado por un personaje que todos conocemos, el grandísimo Freud. Sexo. ...que diciéndonos nuestros deseos. Sexo. Y este tipo de cosas. Sexo. De esta forma André Breton y un montón de artistas darían lugar a un arte que representaba imágenes del subconsciente de forma simbólica, metafórica, dando lugar a un arte especial. ...onírico en el mundo de los sueños, ya sabéis. Ahora no hay que confundirlo con otro movimiento como es el dadaísmo de Tristán Zara, que realmente tira más hacia el absurdo, mientras que el surrealismo tiene algún tipo de sentido, ya que saca imágenes del subconsciente pero que tienen un significado. El dadaísmo lo podemos encontrar, por ejemplo, en series como Historias Corrientes o La Aventura, aunque también tienen un poco de surrealismo. El surrealismo ha influido en casi todas las artes. En la fotografía con Man Ray, en la pintura con Salvador Dalí, en la literatura con Apollinaire, incluso, y esto ya es yo mojándome en la música, con Neutral Mil Hotel. Escuchadlo. Pero el surrealismo dejó una gran marca en el cine. De hecho, fue aquí en España, cosa rara, aquí empecemos algo, donde se grabó la primera cinta surrealista de la historia. Un perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Os invito a echarle un vistazo, va de los deseos reprimidos y este tipo de cosas. Pero, y esto que voy a decir me va a causar más de una pelea con algún cinefilo, no creo que sea factible, por ejemplo, que Un perro andaluz hubiese sido una película de dos horas, una hora y media, porque, de momento, el espectador no es tan inteligente como para estar una hora y media viendo cosas aparentemente sin sentido. Aunque ahora que lo pienso, la película de Pink Floyd es así y está bastante bien. Olvidad eso que he dicho. Los recursos surrealistas son muy atractivos para el cine y así nos encontramos con directores puramente surrealistas como David Lynch. ¡Oh, David Lynch! Pero hoy quiero dedicar el vídeo y hablaros de las andaduras de los surrealismo en la televisión, precisamente bien en Cuento de Green Lynch, para hablar y recomendaros la mítica Twin Peaks. Twin Peaks es una serie que conoceréis directa o indirectamente, por ejemplo, por Los Simpsons, en el capítulo Quien mató al señor hermanos. Es un tributo a Twin Peaks. Twin Peaks es el origen de la televisión moderna, de las series que vemos ahora y es donde empezó todo. De hecho, fue un fenómeno en su momento, preguntando a vuestros pares si conocen Twin Peaks. Ya veréis como algunos llevan una sorpresa. Pero, ¿de qué va esta serie? La serie se promocionó a lo ancho del mundo con una premisa simple pero efectiva. ¿Quién mató a Laura Palmer? Twin Peaks es un pueblo típicamente americano, con su cafetería diner, con su aserradero, con su hotel... Vamos, el despeñaperros americano. Allí, Laura Palmer, chica popular de 10, de nota, sale con el tipo más popular del 18, vamos, es asesinada. Esta muerte perturba la paz que se nos presenta, por ejemplo, en la mítica intro de la serie. Un agente del FBI, que es interpretado por Kyle MacLachlan, que sale muy desesperada, se hizo un novio ante cómo conocí vuestra madre, viene a investigar el caso. Pero esta muerte no es más que una excusa para mostrarnos a los diferentes personajes del pueblo y además para mostrarnos un tópico en la obra de Lynch, que es la oscuridad que se esconde detrás de la aparente felicidad. Pero la serie mostró algo que se había visto poco en televisión y que quizás es lo que la hizo fracasar, pero también es lo que la hace grande. Y es que incluye elementos sobrenaturales surrealistas en un entorno realista. Claro, yo me imagino la típica familia americana de los 90, que ha terminado de ver cualquier comedia de los 90 al principio de Belén, que dice, no, voy a ver Twin Peaks, y aparece esto. Así que la gente del FBI para encontrar al asesino no se guiará por elementos racionales, sino elementos irracionales tales como sueños. ¿Que por qué tenéis que verla? Porque lo digo yo. Bueno, y porque es una serie muy especial, es un clásico. ¿Que qué es un clásico? Es para. Además tiene esos tintes surrealistas que pocas series tienen, aunque me alegra ver como en series de hoy en día como Aníbal se pueden encontrar. En resumen diré que Twin Peaks es uno de esos maravillosos momentos en el que el cine y la televisión tienen sexo en los baños y hacen cosas maravillosas. Ahora, hay que decir que tampoco es una serie fácil de ver. A veces se puede hacer pesada ya que se nota que es de los 90, pero yo creo que si realmente amáis la televisión es una serie que debéis ver para ver dónde empezó y cómo empezó todo lo que tenemos ahora. Vamos, que la veáis. Si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta, si no os ha gustado dadle a no me gusta, pero haced algo, quiero espíritu crítico. Si os ha gustado el vídeo también compartidlo y sobre todo comentad en los vídeos qué series estáis viendo con tintes surrealistas para, no sé, empezar un debate interesante. Sexo. Ahora por el final del vídeo simplemente deciros que empiezo la universidad en dos días, lo cual significa que voy a tener que ordenar un poco este canal, tipo voy a sacar vídeos cada tal día, aún no lo sé, pero en los próximos vídeos diré algo y muchas gracias por vuestro apoyo y os quiero.